¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, pero este tiene un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer dos desafíos por uno, bastante sencillo. Los desafíos son los siguientes, es caza animales salvajes y crea una capa de cazador. Así que vamos con el intro y les explico cómo hacer estos dos desafíos en una sola partida. Bueno, para hacer esto vamos a tener que hacer una partida de solo Goose y Squad, ya que son las únicas partidas donde vamos a encontrar a los animales. Como ven ahí tenemos jabalís, aquí tenemos lobos y lo que tenemos que hacer es evidentemente matarlos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es conseguir algún arma para poder tener eso, bastante fácil. Y una vez que ya venimos equipados ya vamos a poder ir por ellos. Así que vamos a buscar en esta zona, que es donde estamos, un poco de loot para hacer el desafío. Les recomiendo caer exactamente donde caí, que es a la mitad de arenas ardientes y setos sagrados en esta zona completamente. Ya que aquí salen de todo, salen bastantes enemigos y distintos tipos de enemigos. Como ven, por eso quería caer un poco antes, estar volviendo la zona para ver que podíamos encontrar. Lo que vamos a hacer ahorita es irnos directamente con los lobos. Miren ahí está, como ven ahí tenemos jabalís también. Está, lo déjense para acá mi jabalí. Perfecto. Y vamos a tomar los recursos que nos están dando, que son los huesos y la carne. Necesitamos los dos necesariamente para hacer este desafío. Entonces, a ver, igual, vénganse para acá. No tienen mucha vida, son fáciles de derrotar. Entonces, vamos a hacer que estar atentos, ahí está. Para hacer el desafío de cazar animales, hay que cazar un total de cinco animales. Lo cual no está difícil, pero vas a tardarte un ratito de estar dando vueltas. Y para hacer la capa, nosotros simplemente ponemos el inventario y vamos a ver que hay dos partes. El inventario y la fabricación. En el lado de la fabricación, vamos a ver que tenemos más objetos. Por ejemplo, como ya tenemos carne y ya tenemos huesos, vamos a poder craftear distintas cosas. Ahí está, en la fabricación buscamos la capa. Ya que tenemos la fabricación, para poder hacer la caza, vamos a tener que seleccionar la carne. Como ven, si nosotros nos movamos por el inventario de la fabricación, vamos a ver que si seleccionamos la carne, nos va a pedir que tengamos dos huesos y uno de carne para crear una capa de cazador. Lo hacemos y listo. Ya con eso no tendremos nuestro desafío. Aquí está, esa es nuestra capita, nosotros simplemente la utilizamos. Y ahí está, ya tenemos nuestra capa de cazador. Bastante fácil de usarla, bastante sencillo. Y como ven, deja una pequeña estela. Ahí está, con eso tendremos los dos desafíos. Bastante fáciles de hacer, ya saben, son muy sencillos. No hace que cazar a cinco animales y para hacer el desafío de la capa, con tal de tener un solo animal, nos vamos a dar un abasto con el inventario de huesos y de carne para hacer esto. Bastante sencillo. Amigos, si este video les gustó, ya saben, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Yo les amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.